Los perros de CP, sí, esta asociación que justamente trabaja y ayuda mucho a las mascotas, sobre todo a las que están justamente, no sé cómo decirlo, que están muchas veces desprotegidas porque quedan abandonadas y bueno, ellos hacen lo posible para reubicarlas y buscarles un hogar. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida a Punto y Aparte. Hola, muy buenas tardes Edi y muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están trabajando? Sabemos que estaban realizando una colecta para don Zacarías, por ejemplo, un hombre que tiene muchos perritos a su resguardo y a los cuales todos los meses ustedes le colaboran. Así es, bueno, se logró juntar para cinco bolsas de alimento y bueno, también hay personas que colaboraron con bolsas de mercadería y bueno, el día de mañana sería, lo vamos a llevar a don Zacarías, todo lo que es el alimento para sus perros y para él. Nosotros, quiero aclarar a Edi que es la única persona que ayudamos por el tema en que a veces uno publica y te escriben miles de mensajes diciendo que necesitan también para sus perros. Hoy es imposible ayudar a todo el mundo con el tema del alimento porque sale carísimo y don Zacarías es una persona especial porque es una persona que no, o sea, no trabaja porque no es que no quiere, sino no puede. Tuvo dos veces rengue el año pasado y este año que dejó remal y bueno, se hizo los trámites de su pensión y no se logró todavía conseguirla y es una persona humilde que realmente no puede mantener. Y los animales que tiene, la mayoría son animales viejos, no son animales nuevos que va agarrando porque también tiene prohibido agarrar nuevos animales, sino son animales que ya fueron, tienen sus años, por eso se come alimento, porque lo cocinaba, también le sigue cocinando, pero no la misma cantidad como antes. Claro. Por el tema en que ya son animales viejos y le afectan después, ya sea el estómago, problemas urinarios, entonces se trata de conseguir el alimento ya sea dogui o vagonita que más o menos resisten ellos. Claro. Sí, sí, yo también días atrás cuando daba a conocer esta campaña lo aclaré también, que ustedes solamente a don Zacarías asisten por estos motivos que estás dando justamente a conocer vos, que es una persona muy mayor, que si bien él hace sus changuitas de acuerdo a lo que puede y cuando puede, de todas formas ustedes siempre están para ayudarlo, pero por estas razones, por lo que él es muy mayor y es una persona que no tiene pensión tampoco, y es muy humilde, y que los perritos que tiene tampoco los puede dar ni los quiere dar en adopción él. Marcela, ¿cómo están con el tema de las deudas en las veterinarias? Y bueno, las deudas, tuvimos un caso de los caballos que se castraron, a veces la gente te escribe y te dice, vení a buscar un caballo, fíjate, hacer una denuncia del animal, el carro que tira, pero imagínate, Edi, para castrar seis caballos machos que si o si nos pedían que le castre la gente que está en el campo, que lo están reteniendo, cuidando, nos costó de medicamento 240.000 pesos, imagínate lo que nos debe costar si nos ponemos las pibes y secuestramos todos los caballos que a veces te escriben o a veces dicen, tengo para dar, y es difícil, y bueno, se le buscó, las personas colaboraron, no sé, cubrió apenas 79.000 pesos, y bueno, la deuda sigue quedando en el doctor Astunda, que por suerte nos... A ver, estamos teniendo... Pues la doctora Luca, que también tenemos casos, que se va sumando todos los días, por ejemplo, hoy tenemos una castración urgente de una perrita que nos pidieron ayuda y se tenía que castrarse así porque ella tuvo tipo un embarazo psicológico y estaba todo hinchada, que a lo largo de los días se iba a tener fiebre y podía morir. Entonces se la castró, bueno, es una persona, la chica que me escribió, eso también me gustaría que la audiencia sepa que a veces cuando nos piden ayuda nosotros jamás vamos a negarle la atención veterinaria, pero que la gente ponga su voluntad. Por ejemplo, la chica que me escribió anoche, ella fue en su moto a buscarla y a traerla a la perra y ahora a la cierra. Y a veces te escriben, te dicen, tengo mi perra enferma y vení a buscarla. Y nosotros, por ejemplo, yo no tengo vehículo y la mayoría de las chicas tienen moto o bicicleta. Y bueno, nosotros no nos negamos en ayudar con atención por más deuda que tengamos y en el caso es urgente, sí o sí se ayuda y de algún modo la veterinaria nos espera. Eso es lo positivo también. Claro. Bueno, en cuanto a perritos que estén necesitando apadrinar para las próximas castraciones o perritos que estén necesitando hogar en este momento, algunos que estén, digamos, urgente, porque siempre hay, ¿no? Los que ustedes pueden tener resguardo, pero también están, como el otro día, por ejemplo, que vi que estaban solicitando urgente a alguien que adopte a una perrita. ¿Es este caso el que estás contando o es otro? No, este caso tiene un medio que es el centro del campo, que es un medio que no tiene para... Nosotros el grupo ya le castró los gatos y las gatas en estos momentos. Pero sí, siempre aparecen casos de urgencia que sí o sí necesitamos ubicar animales. Y bueno, lo que nos van pasando, de la gente que nos pasan de animales que están en adopción, publicamos en el grupo de WhatsApp que tenemos y ahí se ponen los carteles que nos envían o le armamos un cartelito para que la gente también sepa que se está buscando y el número de teléfono de contacto. Y bueno, nosotros tenemos nuestra próxima jornada de castración, que la gente puede colaborar o ayudarnos, por ejemplo, con elementos de limpieza. Nos vamos al barrio Matadero, en el CIC del barrio Matadero. Nos vamos el día 13 de julio. Y a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, seguro. Bien. Y bueno, la castración sigue mantenida, pero nos tenemos mantenida a 7 mil pesos. Y bueno, las personas que desean apadrinarlo pueden hacer también, o las que desean colaborar con elementos de limpieza o con elementos de insumo, como por ejemplo, gas, algodón, jeringa, aguja, alcohol, agua oxigenada, lo pueden dejar en la Quiñela de la 14 y 7 del centro. Bien. Bueno, entonces, a colaborar, ¿sí? Porque ustedes hace mucho tiempo que vienen trabajando a pulmón, así que a la gente que está escuchando la radio y quiere ayudar, puede hacerlo. Ustedes están en redes sociales y si no, también pueden comunicarse a qué número de teléfono, Marcela? Al 308-298, que es mi número particular. Siempre escriban WhatsApp. Y bueno, queremos organizar una rifa solidaria para solventar los gastos. Porque también le comento a la comunidad, nosotros para mantener una castración a 7 mil pesos, porque hoy si vos te vas a una veterinaria particular, una castración está a 25 para arriba. Para mantener una castración a 7 mil pesos, nosotros ponemos todo lo que es insumos de antibióticos y analgésicos, que son los que, y los antibióticos que se le da al postoperatorio de la gente, para que si quieren, a veces colaboran y a veces no. Y bueno, pero sí o sí se le da para que le infecte el animal por dos días. Esos antibióticos y analgésicos los llevamos del doctor Achunda. Por eso nuestra deuda, aparte de los caballos, tenemos la deuda de cada jornada. Y como están viendo, apenas estamos organizando una por mes, porque nos está costando mucho organizar dos. Y bueno, todo lo que desean colaborar, pueden hacerlo, pueden dejar en la quiniela o me escriben en WhatsApp. Y también le estamos contando ropa, que no hemos contado lo suficiente para hacer la feria. Y el que quiera alguna ropa en buen estado, zapatillas, utensilios, libros, o lo que ustedes crean que se puede vender, nos avisan o lo dejan directamente en la quiniela o en esta vica, que es el lugar del trabajo de Kikigoy. Esta vica queda en las 6, entre 7 y 9 del Monseñor de Carlos. Perfecto. Todo esto para seguir juntando, obviamente, para, como vos decís, colaborar con las castraciones y demás cuestiones que necesitan. Bueno, Marcela, felicitaciones por el trabajo que realizan vos y el equipo. Que si bien ustedes allí figuran que son un montón, pero como siempre también lo remarcas, son un grupo reducido, el que siempre está trabajando y al pendiente de todo lo que sucede con algunas situaciones que se van dando. Y, bueno, en las que ustedes deciden intervenir. Así es. Y, bueno, todo lo que hacemos a pulmón, lo único que nosotros tenemos todos los meses es la ayuda para las castraciones, que era en su momento 120 animales, pero hoy en día con el monto no lo es. Tenemos que realizar nuevamente un convenio para aumentar eso. No llegamos ni a 60 animales por el mes para las familias de bajos recursos o los que no tienen. Y, bueno, eso también nos está costando mucho mantenerlo, por eso se castra una vez al mes en estos últimos meses, mayo y junio. Bien. Bueno. ¿Podés reiterar la próxima fecha, así la gente ya lo agenda y lo tiene en cuenta? Bueno, la próxima fecha es el 13 de julio, sábado 13, en el barrio Matadero, en el SIC. El barrio Matadero, creo que queda en la calle 42 y 53. Vamos a estar de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y las personas que quieran llevar a los animales, que me escriban un WhatsApp y se les pasa el enlace del grupo, donde se pasa toda la información. O si algo pasa a última hora, se lo pasa ahí en el grupo de WhatsApp. Y a partir de las 8, tanto para datos, data y perro y perra, el valor es 7.000 pesos. Bien. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, como te dije, felicitaciones para el equipo de ustedes. Y, bueno, a la gente simplemente pedirle que ayude, que colabore en lo que pueda. Sí, para... En favor de las mascotas, más que nada, ¿no? De los que no tienen voz y de los que ustedes siempre tratan de ayudar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Edi. Bueno, y este 1 de julio, el grupo está cumpliendo 12 años en que estamos activos. 12 años ya, ¿eh? La cantidad de castraciones que han realizado en todo ese tiempo. La vida de la cantidad de mascotas que han cambiado y que han mejorado, ¿no? A raíz de que, bueno, han podido ser asistidas con esto, ¿no? Con el tema de las castraciones. Así es. Y la cantidad también de animales, de caballos. En el grupo intervino muchos casos de carros, de maltrato animal, casos de caballos, de casos de los gallos riñas que nos dieron un depósito judicial. O sea, muchas cosas hemos participado. Bueno, hoy la situación económica también nos impide hacer más de lo que queremos hacer. Pero, bueno, se hace hasta donde se puede y con lo que tenemos. Así es. Y siempre con el apoyo de la comunidad. Gracias, Marcela. Así es. Dale. Muchas gracias, Edi. Hasta luego.